La Comisaría de la Familia tiene un área que es el área de capacitación y prevención y a raíz de esta área salimos a las escuelas primarias, secundarias, juntas vecinales, UDRA, hemos ido a las fuerzas, al ejército, a la prefectura, en general a todas las fuerzas, estamos yendo incluso a capacitar a las unidades de orden público, a la unidad 28, a la 55, Dinahuapi, hemos ido a las juntas vecinales, el desarrollo social de Dinahuapi, también estamos yendo con otras charlas y por último también hemos tomado las capacitaciones de los cabos y sargentos que están próximos a ascender con esta perspectiva de género, conforme la ley Micaela que obliga a que todos los funcionarios públicos tengan esta perspectiva de género. Los temas son variados, tenemos temas de intrafamiliar, noviazgo no violento, prevención en adicciones, prevención contra el abuso sexual infantil, grooming, sextis, redes sociales, identidad digital, o sea, los temas son variados. Nosotros somos convocados, vamos a una reunión con el director o la persona que nos convoca, ella nos dice, la persona nos dice la temática o qué podemos transmitirles, o a quiénes, porque tenemos de primaria, séptimo grado, empezamos en el secundario los cinco años, primero, segundo y hasta quinto año, hemos ido a los tecnológicos también, tecnológico sur, al San Esteban, o sea, colegios privados, y bueno, con los papás incluso, hemos ido a jardines, pero están los papás presentes. O sea, bajamos los temas al nivel de la concurrencia. Marisol, si quisieran convocarte para una charla, convocar al equipo de capacitación de la Comisaría de la Familia, ¿dónde debieran realizar este trámite? Y nos gustaría que vengan acá a la Comisaría de la Familia, siempre hay alguien del área de capacitación, se entrevistan, nuestra agenda es amplia, así que ahí coordinamos para ver en qué momentito podemos acercarnos. Gracias por ver el video.